Hola, bienvenidos a SocialArte. Hoy vamos a hacer un vídeo que nos han pedido muchísimo, la A6400 versus la A7III, así que no se separen. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué hace esa comparación, Arturo? Ya la A7III tiene un tiempito y la A6400 tiene algunos meses. Bueno, porque definitivamente yo considero que son las dos cámaras que hoy en día están dando a 2019, octubre de 2019, están dando el mejor rendimiento tanto en fotografía como en vídeo. Entonces siempre viene el debate de la APCC versus la full frame y quería de alguna manera comparar algunas variables que yo considero indispensables al momento de tomar la decisión de compra de una cámara. La primera definitivamente va a ser la velocidad de enfoque, tanto en vídeo como en fotografía. La segunda variable que vamos a estar estudiando es el rango dinámico de ambas cámaras. Obviamente hay un sensor que es mucho más grande que el de la A7III sobre la A6400, pero esa diferencia en verdad se nota en la foto. Vamos a verlo también. El tercer punto que vamos a estar evaluando es el detalle. Hay que tomar en cuenta que la A7III no tiene filtro de paso bajo, por lo cual va a tener una cierta ventaja sobre la A6400 que sí la tiene. Pero no importa, porque esa diferencia fácilmente puede ser acomodada en postproducción. Y como cuarto punto vamos a ver si esa variable de la estabilización interna de la cámara es tan importante y se nota sobre todo en la parte de vídeo. Vamos a dejar por fuera el ISO porque es obvio que un sensor más grande, señores, va a dar un mejor rendimiento de ISO que un sensor pequeño. Entonces no lo voy a hacer perder su tiempo. Pero para el día de hoy, adivinen a quién tenemos a nuestra top model Marina otra vez. Bueno, estamos contando con esta preciosura de Marina. No dejen de seguirla en su Instagram. Díselo, Marina. Blau barra baja Marina. Exacto. De todas maneras, se lo estamos dejando aquí abajo para que la puedan seguir porque tiene fotos maravillosas. Bueno, primero que nada quiero decir, ver a Marina que nos divertimos. La puse a correr como un conejo para arriba y para abajo. Y estuvimos haciendo diferentes pruebas que les vamos a enseñar pero de inmediato. Y antes que alguien me haya preguntado, señores, utilizamos los mismos parámetros, apertura, velocidad, el mismo perfil de color en ambas cámaras. Así como que no hay ninguna ventaja una con respecto a la otra en función de las áreas de enfoque y todo. Lo único que sí fue diferente para el caso del video fueron que utilizamos un 50 milímetros el size en el caso de la A73 y para la A6400 utilizamos el 35 milímetros size, que de paso es un poquito más lento de enfocar que el 50 milímetros. Pero la idea es que tuviéramos un ángulo de visión similar en ambas cámaras. Pero bueno, vamos a enseñarles de una vez las pruebas para que ustedes mismos vean y saquen sus conclusiones. La primera variable que vamos a evaluar, señores, es el enfoque en video, tanto en la A73 como la A6400. Para eso pusimos a Marinita a correr como un conejo para arriba y para abajo. Pero lo primero que hicimos fue ponerla a caminar como si fuera una top model sobre un poco de monte, pero no importa. La idea era que se pudiera ver qué tanto seguía el enfoque en las dos cámaras. Pero no les voy a decir mucho. Vamos a ver esos videos. Bueno, como pudieron darse cuenta, señores, mientras estuvo caminando, las dos cámaras enfocaron perfectamente. Ahora, cuando bajó a Marinita y volvió a subir, ahí se hubo una diferencia en la velocidad de enfoque de una y otra. La A6400 fue definitivamente muy superior en ese aspecto. Pero dijimos, la verdad que era muy fácil tu caminandito y todo esto. Dijimos, vamos a ponerla a correr para ver qué tal se comportan ahora las dos cámaras con ella corriendo. Y no lo hice una vez. ¿Cuántas veces te hice correr? Como unas 30, 40 veces. Fue horrible, pero no importa. La pusimos a correr muchísimo y tuvo toda la paciencia del mundo para hacerlo todas las veces que se lo pedimos. La primera prueba de corriendo la hicimos en f1.4 para exigirle lo máximo a ambas cámaras, a ver qué tal se comportaban. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué corriendo? Bueno, porque el cambio de plano iba a ser mucho más violento y queríamos ver cómo se destacaban cada una de ellas. Pero sigo hablando mucho, señores. Vamos a ver esos resultados. Be your light Be your light Be your light Be your light Bien, en la segunda prueba utilizamos una apertura de 2.8. ¿Para qué eso? Para aumentar un poco la profundidad de campo y no darle tanta exigencia a ambas cámaras. Y en la última, Marina, utilizamos una apertura de 5.6. Bueno, pero no íbamos a quedar nada más con video. También íbamos a analizar ese enfoque en fotografía. Pusimos la cámara en enfoque continuo, ¿verdad? Y en zona ancha. De manera que pudiéramos escoger en la pantalla cuál es la parte que nosotros queríamos enfocar y ver qué tal era el seguimiento de ese enfoque en ambas cámaras. La pusimos de inmediato entonces a correr rápido con ambas cámaras trabajando en ráfaga. Y estos fueron los resultados. ¿Se te olvidó decir que la apertura era de 2 en ambos casos? Sí, perdón. Apertura en 2 en ambos casos. Y por último, para esas pruebas de enfoque, la pusimos a caminar en zig-zag, ¿verdad? De manera a determinar si nada más era el enfoque, ¿verdad? Bueno, central o también utilizando las otras áreas del sensor. Sigues hablando mucho. ¿Y si vamos a ver las fotos? Vamos, pues. ¡Suscríbete al canal! La segunda prueba que hicimos, señores, se refiere al rango dinámico. En este caso, es un poquito injusto la comparación porque todos sabemos que mientras mayor es el tamaño del sensor, que en este caso es el de la Z3, mayor va a ser su rango dinámico. Pero igualmente quisimos hacer una comparativa para que ustedes vieran los resultados y de alguna manera determinaran si eso los afecta o no al momento de tomar su decisión. Y antes de que me vuelva a decir algo, vamos a ver esa fotito. Y, Arturo, ¿hay alguna diferencia en el detalle de las fotos? Bueno, vamos a ver eso. Bueno, y como última prueba, señores, viene la estabilización. En este caso, puse las dos cámaras con el 16-35mm f4 size que es estabilizado. En el caso de la A6400, ustedes ya saben que el cuerpo no es estabilizado y en la A7III sí. Puse la A6400, obviamente, con el lente estabilizado y la A7III, tanto el cuerpo como el lente estabilizado. Bueno, pero ¿vamos a ver estos vídeos? ¡Vamos! Bueno, pero vamos a concluir. El primer punto, que fue el enfoque en vídeo, definitivamente, ¿verdad? La A6400 fue muy superior a la A7III. Si bien es cierto que fue maravillosa las dos cámaras cuando Mariana venía caminando o corriendo, las dos nunca pelaron el enfoque, cuando ya desaparecía el plano y volvió a aparecer, la velocidad del enfoque de la A6400 era infinitamente superior al de la A7III. Y eso, para la gente que quiere hacer vídeo, es oro, señores. La velocidad de reacción, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, y para estar seguro que el comportamiento no se refería o no estaba asociado a la apertura, lo trabajamos con tres aperturas diferentes. 1.4, 2.8 y 5.6. Y el resultado fue siempre idéntico. La A6400, muy superior. El segundo punto era ya el enfoque en fotografía. Ahí fue donde la pusimos a caminar primero, después a correr y después en zigzag, ¿verdad? Ahí les voy a confesar algo. Al principio, sí, la hicimos correr como 50 veces, pobrecita. ¿Por qué la hicimos correr tanto? Porque con la A6400 nosotros estábamos pensando que las fotos no nos salían enfocadas. Y cuando dijimos, bueno, sencillamente no es buena por fotografía. De verdad que la A7III no pelaba un enfoque y sentíamos que la A6400 dejaba muchas fotos de alguna manera muy suavizadas. Y bueno, quedamos con ese resultado. Dije, bueno, nada, así fue y nos vinimos para la casa. Cuando puse las fotos en la casa, todas las fotos prácticamente estaban el 90% enfocadas. Hice acaso una o dos de las treinta y pico desenfocadas. Y que no es que estaban desenfocadas, estaban suavizadas. Porque tampoco que estaban desenfocadas, sino con un enfoque mucho más suave. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo fue que la visten en la pantalla mal y después la vean en la computadora bien? Bueno, definitivamente la pantalla de la A6400 deja mucho que desea, señores. Así que si tienen una de ellas o piensan comprarla, no confíen si ven la foto desenfocada ahí hasta que no la pongan en su computadora. Se los digo para qué, porque muchas veces cuando vemos la foto así, la borramos y resulta que la foto estaba bien. O mejor aún, si tienen un monitor externo como los que hemos presentado aquí, utilícenlo para que estén totalmente seguros. Vale, entonces, ¿cuál de las dos es mejor en fotografía? Bueno, hay una pequeña pero ligera ventaja de verdad en la A7III. Yo sentí que en la A7III en ningún momento peló el enfoque, ni corriendo, ni caminando en zig-zag, en ningún momento peló el enfoque. En el caso de la A6400, sentí que dos o tres fotos de las treinta y pico, de las cuarenta y pico que pudo haber tomado en ráfaga, ¿verdad? Salieron un poquito, no desenfocadas, sino suaves como les dije antes. Entonces, si tengo que dar un ganador en ese sentido, pero por muy poquito, se lo doy a la A7III. ¿Y qué decir respecto al rango dinámico? Bueno, definitivamente en el rango dinámico, obviamente el tamaño del sensor influye. Pero vamos a tomar en cuenta dos cosas antes de decir cuál es el ganador. Si ustedes van a trabajar, porque muchísima gente me pregunta sobre esto. Si ustedes van a trabajar en situaciones controladas, por ejemplo, como la que estamos ahorita, que tenemos una iluminación y donde van a estar trabajando con flash, no va a haber ninguna diferencia. ¿Dónde se va a ver diferencia? Donde se hagan fotos de paisajes, donde hay una diferencia entre sombras y luces bastante alta. Si ustedes están trabajando, repito, en situaciones controladas, las dos se van a comportar de manera perfecta. Ahora bien, obviamente, señores, un sensor más grande le va a dar un mayor rango dinámico. ¿Eso es notorio? No es notorio. Obviamente no lleve nunca la cámara a posiciones extremas. Pero fíjense que de alguna manera las sombras se veían mejor y las altas luces en la A7III. Ahora bien, ustedes tienen que determinar si eso es suficiente para ustedes tomar una decisión de compra sobre la A6400. ¿Y qué destacarías del detalle? Ok, en el caso de la A6400 tiene un buen detalle, pero recordemos que tiene un filtro de paso bajo que de alguna manera sirve para reducir la cantidad de detalle. ¿Por qué es esto? Para reducir el moiré en cada una de las fotografías o en el video que se esté haciendo. Entonces, adicionalmente de tener una cámara, obviamente de sensor grande, como la A7III, también ese sensor no tiene filtro de paso bajo, por lo cual la ventaja también está para la A7III. Pero recuerden, igualmente eso no es mayor cosa que ustedes puedan acomodar fácilmente en su editor fotográfico. Bueno señores, toca hablar de la ovejita negra de Sony, que es la estabilización. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué dices ovejita negra? Porque a mí me parece que el sistema de estabilización de Sony todavía deja mucho que desear. Y si bien la A7III, que tiene un cuerpo estabilizado, se ve ligeramente mejor que la A6400, para mí, en el momento de grabar video, no me sirve ninguna de las dos. Y eso que en la A7III tuvimos el cuerpo y el lente estabilizado. Si en verdad quieres utilizar estas cámaras para video, nosotros recomendamos ampliamente que busquen un estabilizador. Y si es ello, mejor. Cuéntales qué pasó con el Picture Profile. Oye, de verdad que se me había olvidado ese detallito. En el caso de la A6400 también, cuando estábamos haciendo esas pruebas que te pusimos a correr, ¿cuántas veces? Muchas. Tropecientas. Tropecientas. La pusimos a correr muchas veces. Habíamos estado grabando en un Picture Profile para el video, ¿verdad? Que era el HLG2. Y todavía, hasta el día de hoy, no entiendo en qué afecta eso al enfoque de la A6400. Pero lo cierto es que lo afectó. De todas maneras, señores, si alguno de ustedes tiene esa camarita, no dejen de compartir con nosotros si les pasó lo mismo. O si pueden hacer esa prueba y verificar si les sucede o no. Porque de pana, que me parece súper extraño esa situación. Hay otros puntos que no tomamos en cuenta en el momento de evaluar el video porque no nos íbamos a poner muy técnicos. Pero bueno, me decíselos rapidito. La A6400 tiene una pantalla abatible. En el caso de la A7III, es sellada, tiene una batería mucho más grande que da un mayor rendimiento, mayor cantidad de fotos. Y adicionalmente, también tiene dos slots para poder tener dos memorias para aquellas personas que se sientan nerviosas trabajando con una sola memoria. Y antes que alguien me haya preguntado, bueno, Arturo, ¿y por qué comparaste la A6400 con la A7III? Porque yo considero que son las dos cámaras que más se están vendiendo en el mercado para aquellas personas que quieren crear contenido y para fotógrafos también. A ver, ponemos que yo me quiero comprar una cámara. ¿Cuál deberías coger y por qué? Ok, eso va a depender de lo que tú quieras hacer con la cámara definitivamente. Si vas a hacer exclusivamente video, la A6400 es el camino a seguir, señores. Porque al final de cuentas, las dos tomas en 4K a 30 frames por segundo como máxima velocidad en 4K y trabajan a 120 frames por segundo en el caso de 1080. De hecho, la A6400 tiene una pequeña ventaja porque graba en 6K y al reducir tiene un poquito más de detalle inclusive. Como les dije antes, si vas a estar trabajando en condiciones controladas porque te quieres hacer fotografía de producto o vas a estar trabajando con flash en un estudio, definitivamente no vas a ver mayor diferencia entre una y otra. Si al menos que seas muy profesional y estés trabajando para una revista y te pidan una cámara específica, para las personas que estamos haciendo esto de alguna manera por divertirnos o como amateos, definitivamente la A6400 también es una buena opción. Si en el caso de que tú lo que quieras es hacer fotografía, yo ahí sí recomiendo la A7III, sobre todo porque tiene un poquito más de detalle, el rango dinámico, el mejor manejo del ISO. Eso te da mejores resultados. Pero esos mejores resultados, ¿sabe qué? Tiene un precio, señores. Eso mismo, son churupis. Una cuesta cerca de $1,000, la A6400 y la A7III cuesta cerca de $2,000. Bueno, no prácticamente, el doble, señores. Y eso es nada más del cuerpo. Después tienen que empezar a comprar los lentes también. Bueno, yo creo que con esto quedó redondito, Marina, todo el video. Ya la gente puede tomar una decisión en función de sus necesidades, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Otra vez tus redes sociales para que no se los olviden seguirte. Bueno, quien quiera, pueden seguirme en Instagram a la cuenta de blau-marina. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse para ver otros más. Bien, nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál cámara os ha gustado más? ¿Cuál de las dos compraríais? Así que no dejen de escribirnos en sus comentarios, señores, que también es importante para nosotros y que ustedes saben, los respondemos todos. Ajá, pero no la van a seguir ya nada más. También nos tienen que seguir nosotros adónde, Facebook e Instagram. Y como siempre... Muchísimas gracias por... Atreverse. Nos vemos en el próximo video. Atreverse. A la hora de expresaros... ¿Cómo? ¿Expresaros? Sí, de expresaros. Es distinto. ¿Cómo lo digo? ¿Expresaros? Es como hacía mi cámara mía, ¿sabe? Pero vamos, beso mi dedo, bicho. ¿Puedes dejar abajo en los comentarios vuestra opinión? ¿Qué cámara os ha gustado más? ¿Si tenéis alguna experiencia con ellas? Lo que queráis. Sí, tiene novia, tiene novia. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.